¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hace pocos minutos finalizó una importante ceremonia, la cuenta pública, el registro anual de las actividades que ha realizado AYEP San Antonio en relación a esta comunidad que tiene esta convivencia con las diferentes instituciones, organizaciones sociales de nuestra comuna, la vinculación con el medio para conocer detalles de esta importante actividad y también lo que hace AYEP, no solamente en San Antonio, sino que también en otras regiones, porque está presente en gran parte del país, nos encontramos justamente con el director nacional de vinculación con el medio, don Nicolás Gagliardi. Lo pronuncie bien, ¿cierto? Perfecto. Muchas gracias. Bueno, bienvenido a San Antonio. Muchísimas gracias. Un importante ceremonio, una verdadera cuenta pública. Así es. Bueno, muy contento de participar hoy día. Impresionante lo que ha hecho la sede de San Antonio acá en vinculación con el medio. Bueno, la vinculación con el medio es una función misional que tenemos nosotros en AYEP, que lo que busca es complementar el proceso de enseñanza y aprendizaje de nuestros estudiantes, generando experiencias significativas con socios comunitarios en el entorno. Y acá pudimos ver todo lo que ha hecho AYEP, el despliegue que es impresionante, es de San Antonio, también en Algarrobo, el Quisco y las distintas comunidades, y con distintas énfasis. Y acá pudimos ver que hay un foco muy claro y muy nítido en San Antonio, que básicamente es trabajando con personas mayores, escolarización de adultos y fomento a la empleabilidad. Si tú me pudieses preguntar cuál es el resumen, yo creo que ese es el énfasis que tiene la sede de San Antonio y haciéndose cargo de las brechas que tiene el entorno. Así que estamos muy contentos y también muy desafiados con todas las oportunidades que tiene esta maravillosa provincia. Así que también muy contentos de seguir trabajando con los socios comunitarios y también invitando a tanto a los socios privados públicos y privados que quieran participar, nosotros súper disponibles a trabajar con ellos. Sí, justamente le quería consultar de eso, porque este trabajo de vincularse con el medio es a nivel nacional. Entonces, ¿qué características teníamos nosotros? Por ejemplo, en la región metropolitana, ¿cuál sería el perfil de este trabajo? Hay algunos énfasis que son nacionales y son transversales, y algunos desafíos que tienen una pertinencia local y territorial muy particular. Por ejemplo, un desafío nacional y transversal que estamos tocando ahora es el tema de los cuidados. Nosotros como AYEP tenemos un reconocimiento, que es el tema de los cuidados, y en particular el tema de los cuidados a las personas mayores. Nosotros tenemos un programa nacional y estamos trabajando en alianza, tanto con el gobierno y también con el sector privado, y tenemos un programa que se llama Cuidando Juntos, que lo que busca es entregar herramientas de cuidado, tanto a la persona que cuida, como también entregar herramientas para hacer un mejor cuidado. Este año vamos a capacitar a más de 3.000 personas en este programa de cuidado, acá vamos a suscribir un convenio con la Municipalidad de San Antonio, vamos a implementar este cuidado el segundo semestre, y nos estamos haciendo cargo de esta brecha nacional, que es el tema de los cuidados. Lamentablemente, además, el cuidado en nuestro país tiene un sesgo de género, más de 90 personas que realizan cuidados son mujeres, y queremos apoyar a las personas que realizan cuidados. Si tú me preguntas cuál es la diferencia en la región metropolitana con la provincia o con la sede de San Antonio, por ejemplo, en Santiago hay un énfasis mucho más con temas de seguridad, hay una vinculación con el medio mucho más al tema de la seguridad o la incivilidad. En cambio, en la provincia de San Antonio está más vinculado a personas mayores, a sectores de turismo, a sectores de comercio. Ahí yo creo que podría haber un matiz con respecto a cuáles son los énfasis en el trabajo de vinculación con el medio. ¿A nivel regional nos parecemos con las otras provincias y comunas de la región de Valparaíso? ¿También hay ciertas diferencias? Hay diferencias y hay semejanza, y por eso a nivel regional hemos creado un consejo consultivo donde participan las cuatro sedes de ayer, la sede de San Felipe, la sede de Viña, la sede de Valparaíso y la sede de San Antonio, para conversar, para ver si existen oportunidades comunes, como también cuáles son los matices. Y ahí también participan distintos socios comunitarios de cada uno de los territorios, porque estamos convencidos que como región tenemos oportunidades comunes, pero también tenemos diferencias que tenemos que sacarles provecho. Perfecto, muchas gracias. Bueno, y el dueño de casa, adelante. Aquí, gracias por comenzar con nosotros. Bueno, el director de sede de San Antonio, don Sergio Letelier, ¿qué le parece? Su rostro lo dice todo, muy orgulloso del trabajo que ha realizado. Muy contento, y Nicolás fue bastante claro recién de decir que nosotros hoy día tenemos una labor fundamental con nuestros alumnos y con nuestra comunidad. Hoy día nosotros generar estos vínculos hacen y nos permiten que nuestros alumnos, a través de la práctica y la experiencia, puedan generar una experiencia de vida única, que en el futuro laboral próximo sea una manera de recordar lo que vivieron en AYEP, y solo en AYEP. Y nosotros, yo lo he dicho a un comienzo, las veces que hemos podido conversar y estar juntos, y que hoy día nosotros somos parte de una provincia y una comuna como San Antonio, en donde nosotros nos debemos de ser buen vecino. Hoy día ese es parte del labor fundamental de nuestra labor educativa, es generar estos vínculos que nos permitan que nuestros alumnos se inserten en un mercado laboral, que hoy día es altamente competitivo, y nosotros le estamos dando esta herramienta a partir de este proceso de vinculación. Quiero aprovechar, porque hay un proyecto muy bonito que es muy esperado también por la comunidad, no solamente de San Antonio, sino también de la provincia en general, que se instale un campus universitario acá en la zona. ¿Eso a ustedes también los fortalece? Me imagino que San Antonio se reconozca como una oportunidad de educación superior. Yo creo que la sana competencia existe, y una universidad en la provincia, y particularmente en la comuna de San Antonio, yo creo que sería importante para poder hacer crecer. Hoy día tenemos 135.000 habitantes en la provincia de San Antonio, de los cuales 100.000 son solamente acá en nuestra comuna. Es una oportunidad de generar espacio educativo. Una universidad, yo sé que la Universidad del Paraíso, creo, por ahí, está generando un campo clínico. A mí me parece maravilloso, yo creo que viene a potenciar hoy día lo que hace a IEP en la comuna, y una universidad también viene a generar esa sinergia que nosotros necesitamos. Yo creo que en la sana competencia, ojalá que viniesen más instituciones a aportar al desarrollo de nuestro espacio, de nuestra comunidad hoy día, que sin duda lo necesita. Muchas gracias y felicidades, entonces, por todo el trabajo realizado durante el año 2023. Una vinculación directa, un trabajo directo con la comunidad, con instituciones, tanto privadas, también como públicas. Durante la ceremonia se destacaron a docentes, a representantes justamente de las diferentes instituciones, tanto públicas como privadas, en este trabajo de vinculación con el medio, y también a estudiantes que han liderado propuestas y estrategias para que a IEP sea parte y tenga un sentido de pertenencia mucho más cercano con la comunidad de San Antonio y la provincia en general. Adelante ustedes a los estudios. Adelante ustedes a los estudios.